Luce mi tarara Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas Lleva la tarara un vestido verde lleno de volante y de cacabele La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto huyó La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto huyó Sobre las retamas lleno de volante Para los muchachos luce mi tarara Un vestido verde con cola de seda Ay, tarara sí, ay, tarara no, la tarara niña que la he visto huyó La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto huyó Ay, tarara sí, ay, tarara no, la tarara niña que la he visto huyó Ay, tarara no, la 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 tar